Comentamos cómo andamos mis niños del YouTube. Aquí el cuadro en un tutorial más para toda la bandera que está ávida de conocimiento. En esta ocasión les traemos cómo cambiar el regulador de ventana o el elevador de una Jeep Rancher Rocky creo que son del 2000 o del 99 al 2004 algo así parecido a esto. Entonces vamos a ocupar utensilios sencillos de comienzo es un T20 un desarmador plano las pinzas y un desarmador de cruz. Esto es para empezar a remover el ¿cómo se le llama? el panel ¿no? Lo primero que hay que quitar es este de acá este pequeño pernillo ¿sabes? salió. Entonces ahí de fondo lleva un un tornillo que es de cruz un Philips ¿no? Luego aquí dentro donde va la manija ¿verdad? Ahí lleva a otro que ese es un este es el T20 ahorita aquí ya lo aflojé este de acá ahora vamos a aflojar este de aquí creo que se note está el hueco ahí es donde va este lo vamos a sacar y luego aquí donde van donde lo jala uno para cerrar la puerta lleva otro de cruz esos son los que inicialmente veo que se necesitan remover bueno ya este después de haber quitado esos tornillos no veo que hay que remover otro por acá ¿verdad? en esta parte en donde está la así que el frame de goma vamos a meter el desarmador para no dañar la pintura y lo vamos a a botar ya botándolo ya lo había hecho simplemente lo vamos a jalar ¿verdad? y ver como nos pide hacia donde tenemos que que sacar por completo ¿no? voy a empezar a remover como ven ya se desprendió entonces ahora vamos a seguir jalando para que salga de todos los pernos el plástico que tiene ahí está y ver que también tenemos que zafar al parecer esta parte de aquí de los estos clips que es donde va la manija de la puerta ¿verdad? vamos a echarlos hacia atrás no los empujamos les va a mostrar tenemos que salir con la mano otros que le tienes que meter el desarmador para echarlos hacia atrás y suelte el ganchito así de fácil y ya podemos sacar el panel bueno de después vamos a tener que hacer quitar esta desconexión que es la del el espejo ¿verdad? ahí va conectado simplemente se presiona este clip se zafa luego ya les mostré aquí como ya eché los ganchitos estos los sí los clips ¿no? que los retenes o como lo quieran llamar salen y ahí está y luego aquí abajo tenemos la conexión que va en el este como se le llama lo que es el control de lo que es este para este cerrar la puerta bajar y subir el vidrio ¿verdad? entonces hay que presionarlo ahí tiene al lado su como se le llama su clip y lo sacamos hacia abajo bueno ahí está aquí está lo que se tiene que presionar simplemente se zafa aquí está como básicamente va la conexión aquí va la otra y este entonces pues así es la cosa ¿no? ya poniendo todos estos los pines que van puestos ahí ahora empezar a a remover lo que queda de plástico o lo que sea bueno ya no no creo que se necesite ya ya está todo removido y ahora este lo que sigue es este desconectar el regulador este del elevador obviamente el motor del elevador aquí le llamamos el regulador el elevador y aquí estoy viendo que tiene unas pinzas de presión que están sosteniendo el vidrio para que no esté abajo se quede arriba entonces voy a removerlas y me imagino que el que el vidrio se puede venir abajo o algo así voy a hacer lo que está muy duras y bueno empezamos a tener que remover este tornillo estos dos de aquí y este de aquí arriba al parecer por lo que puedo ver ahorita ¿no? voy a compararlo con el de nuevo para ver como cuántos tornillos son los que piden y este y bueno no comenzar con la moción bueno este ya removí las pinzas de presión que estaban ahí puestas que estaban reteniendo el vidrio ahora lo que sigue es bajar el vidrio así como se ve aquí ahorita y este lo vamos a bajar de manera en que podamos ver por ejemplo de este lado este pequeño pin lo tenemos que sacar ¿verdad? para que pueda soltar el vidrio ahí está ya ven ya lo quité uno y el otro lo vamos a tengo que nada más jalar el vidrio hacia arriba así de manera que lo pueda yo ver acá ahí se puede ver sí a ver creo que sí ahí está este de aquí nada más lo removemos también hacia afuera con unas pinzas de punta y ya suelta el vidrio y estaremos libres de remover estos tornillos que puedo ver aquí que son uno dos tres cuatro cinco cinco tornillos por lo que puedo ver así es que vamos a empezar a hacer eso quito el último perno y ya me dejarás este sacar el elevador al parecer tengo que remover este y este por completo aparecieron otros dos que van aquí arriba ¿verdad? este puede salir hacia acá por este hueco pero este no así es que hay que quitar este y este por completo el resto como este pueden ver nada más los aflojé pues estos tres ya que pueden subir hacia arriba o moverse hacia algún lado que se yo para zafarlo ¿no? pero voy a remover estos dos también ¿no? aflojar este y quitar este ya los logré zafar como verán este ya salió simplemente los zafamos les voy a mostrar como por aquí sale me imagino que por aquí debe de salir no le veo otra otro lado tenemos que meter la conexión voy a tratar de deslizarlo hacia este lado para que salga ¿no? por aquí es un poquito medio esto es el asunto pero pues tiene que salir por aquí no veo no veo otro hueco por donde no pueda salir bueno ahí está aquí podemos ver que esta es la pieza que se quebró este bueno el chicote en sí es el que va hasta aquí insertado por la parte de atrás y se fue que se reventó ¿no? este bueno pues ya lo tenemos este afuera ahora vamos a meter estos tornillos en la parte nueva ¿verdad? donde obviamente pues vayan por ejemplo como este aquel de ahí para poderlos embonar y quede alineado ¿no? ya después ponemos el resto y vamos a sujetar después el elevador que entran aquí unos pequeños pines que tiene este la ventana no sé si se pueda ver no, no se ve pero bueno lo estoy tratando de mostrar tiene unos pequeños pines que entran aquí insertados y después ya se le ponen los otros pernos que llevo ahí para que no se salga ¿sas? bueno aquí lo tenemos el nuevo este al parecer así como se lo muestra pues no va la verdad va internamente va así entonces con los tornillos exponiéndolos hacia lo que es la parte de enfrente de ustedes obviamente ya están los tornillos puestos como se pueden ver ahí están entonces no hay pierde vamos a tratarlo de de meter verdad o obviamente para sostener el vidrio como lo pueden ver está arriba lo debes tener arriba para que te dé espacio puse un desarmador ahí quizás otros tienen algo más este como se le podría decir más suave no tan agresivo yo se lo puse aquí nada más para que lo sostenga y me deje maniobrar de manera correcta lo que es el nuevo regulador ¿no? este el elevador o que se yo bueno pues vamos a meterlo así de la misma forma que el otro salió ¿verdad? vamos a maniobrarlo necesito las dos manos obviamente para por aquí este lado meto la otra mano ¿verdad? la derecha la izquierda y maniobro con esto para enterarlo y en su efecto también meter la conexión por acá bueno ya este lo tengo ahí dentro este por acá ahí está perfectamente lo primero que voy a hacer es obviamente meter la conexión ¿verdad? para que no tenga yo mucho problema tenerlo ahí y luego ya empezar a acomodarlo sobre los mismos huecos donde va para que pues obviamente ya quede todo esto montado ¿no? es importante poner los tornillos para que te guíes bien quedes centrado al parecer el primero en enganchar es el que va en la parte de arriba subsecuente pues ya los de aquí abajo y el último cambio de planes al parecer le tuve que quitar el tornillo de aquí arriba montar el de aquí abajo para que me dé acceso a poder montar esto de aquí porque no me deja y ya después yo imagino que ya alineamos los de arriba aquí ya debería de existir la forma de que esto entre de mejor manera porque no lo dejaba hacer ¿no? entonces ahora voy a poner esto y después ya repongo lo de arriba si al parecer así era la cosa primero de abajo luego se enganchan los de aquí y luego ya vienen los de aquí arriba si ven ya se se van alineando esta es la más cuestión de ubicarlo bien en donde va y obviamente pues ya ya resbala hay que encontrar el lado ahí está si lo ven ahí nada más los alineamos ponemos los tornillos y flash dejamos caer el vidrio con cuidado para que caiga sobre el soporte aquí de este lado ahí está tenemos que asegurarnos de sacar la tensión para que no se vaya a amarrar entre la subida y el alineo después con su posición bajar el parque de seguro ahí está y luego le tenemos que sacar los pernos como de este ahí uno ya lo quité así de este lado entonces hay que removerlo así de fácil salen y así tenemos que dejar el vidrio con cuidado para que caiga sobre él esta pieza de ahí ¿verdad? la mayoría de los nuevos ya vienen como que la distancia donde debe de caer el vidrio para que pueda uno maniobrar con él pero si lo compran usado que se yo pues a lo mejor viene a diferente distancia pues más o menos miran donde debe de estar por debajo de lo que es el motor para que puedan poder montar el vidrio ahí está estos son de los pequeños fines de los que les hablaba que tienen que entrar en el en este aquí así como ven ahí está y es donde ya entra el perno ¿verdad? aquí para que lo sujete y ya no salga es la misma función del otro lado ahí está ahí se puede ver ya está adentro entonces ahora nada más es de ponerle su perno respectivo ¿verdad? para que no se no se llegue a zafar el el este el vidrio si ven ya no sale ahí ya quedó agarrado la misma operación del otro lado así de fácil entran nada más hay que asegurarse que esté este pin ahí metido y y listo al parecer ¿no? bueno ahí está puesto este el truco para ponerlo de este lado que ese sí está un poquito más difícil va a ser meter la mano izquierda ahora por el hueco tenemos acá que hay espacio suficiente ahora como verán meto la mano por aquí aparece ya verán tengo el pin aquí y obviamente a ver si logro captarlo ahí ven si ven tengo la posición de mano donde va el pin aquí atrás ¿estás? ahorita ya está puesto el este el otro que ya debe de ir ahí pero lo estoy mostrando con uno de los que tenía de los viejos como es que va ¿no? ahí está miren así de fácil asegurarse que quede menos ras aquí que salga un poquito la punta significa que quedó ya bien puesto si es que bueno pues al parecer ya quedó ya quedó nuestro regulador ya ajustamos ya ajusté los tornillos ya los apreté ahora nada más lo que me queda es montar el panel y que todo veamos que funcione en orden ¿no? a esa distancia más o menos como queda el vidrio cuando lo estamos instalando ¿verdad? se parece que ya quedó firme y ahora vamos a poner el panel bueno este lo que sigue ahora es poner esta conexión ya después pondremos estas hay que asegurarnos que estén por encima de la conexión no me hayan quedado por debajo y ahí está vamos a conectar este plug hay que para alinearlos mira ven esos dos pines lo ponemos ahí para que quede sobre los huecos ya sabemos que está en la distancia de vida y ya nada más es de empalmar el resto ahí está ya lo tenemos todo conectado ya le puse los pines como van no hay pierde uno es más largo que otro así es que no hay manera de que lo puedan conectar al revés este ya está la conexión eléctrica también aquí y la otra que va acá ahí se puede ver la del retrovisor entonces ahora sí nada más hay que empujar el panel ¿verdad? asegurarnos de que esto de aquí no quede hundido sino que quede por encima de lo que es esta parte plástica ¿verdad? y este y al parecer así va a ser y ya después pondremos los tornillos bueno antes de poner los tornillos simplemente es empujar el panel es todo lo que tienes que hacer ¿verdad? y ahora antes de de poner los tornillos vamos a meter la la llave vamos a asegurarnos este obviamente esa la puse la puse para que abra digamos el candado active este la electricidad y vemos que que cierre si no cierra pues obviamente hay algo que no está que no está bien no está bien conectado así es que tendremos que que ver ¿no? creo que es el el botón aquí está el que no deja a ver ya veremos ahí está está subiendo el vidrio ahí está listo es así como este se pone un regulador ¿verdad? ahorita porque se ve que ya tenía rato pues cuesta un poquito de trabajo para que le para que suba me imagino que tendrá algo que lo que lo amortigüe o qué sé yo pero bueno ya funciona ¿no? ya literalmente vemos que lo de seguro no funciona hacia cerrarlo porque tiene su sistema de seguridad para que cuando esté uno con la puerta este con la llave dentro no se cierre el carro ¿no? eso es seguro pero bueno total bueno ahí está este ya quedó listo ahora nada más que se me ponen los tornillos y este y pues bueno ¿no? vamos a darle un final feliz a este rollo bueno ya está verifiquemos que todo quede bien este pegado verdad que no le queda un área despegada hasta aquí ya nada más ponerle su su taponcito ahí está no se ve el tornillo y al parecer está listo prendí el auto y al vidrio ya sube lo normal si ven por ejemplo que queda aquí esto así está fácil de arreglar simplemente le va a poner usted el desarmador plano así como se ve y lo va a empezar a hacer así de manera que salga todo lo que es esta pieza en estos lados los manos obviamente pero bueno está ahí está ya sube y baja el regulador muy bien ahí está sube el vidrio hasta arriba como debe de subir normal para hacer todo está en orden y es así como se pone el regulador o elevador de una Jeep Rancher o que me echa voz así es que hasta el siguiente tutorial chau chau